hola cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy vamos a preparar una paloma de fresa está súper súper rica esta bebida espero que les guste se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar vamos a hacer es escarchar nuestro vaso para eso vamos a ponerle un poco de limón alrededor de la boquilla y lo vamos a pasar por un poco de chile esto puede ser chile tajín o cualquier chile de árbol molido que a ti te guste de este chilito con sal y limón y vamos a dejar bien escarchado nuestro vaso enseguida le vamos a poner al vaso un poco de chile tajín también esto ya va a ser a tu gusto le vamos a colocar abundante hielo de preferencia que esté triturado le vamos a poner fresas picadas esto todo va a ser a la cantidad que tú desees pero como pudieron ver yo le puse alrededor de tres o cuatro cucharadas y vamos a terminar de llenar el vaso con el resto de hielo agregamos un poco de sal de preferencia que sea sal de grano y también va a ser la cantidad que tú desees y le vamos a exprimir jugo de limón yo primero le pongo medio limón después ahora sí un poco de tequila también es la cantidad que tú desees y de la marca que a ti más te guste agitamos un poquito y agregamos un poquito más de limón esto es al gusto y finalizamos con refresco de toronja también de la marca de tu preferencia para finalizar si quieres puedes decorar con una fresa agitamos un poquito y listo así de fácil y rápido está de preparar esta paloma que está súper súper rica de verdad que se las recomiendo bastante espero que les haya gustado cuídense mucho no se vayan sin antes revisar la cajita de información que siempre les dejo más vídeos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no lo siguen fíjense mucho y nos vemos en la próxima bye